Buenos días chicos. Continuamos con el tema de las operaciones entre fracciones. Ya manejamos muy bien la adición y la sustracción. Hoy vamos a ver la multiplicación y la división. Recuerden que para sumar o restar fracciones heterogéneas era necesario transformarlas en homogéneas, pues esto no ocurre en la multiplicación y en la división. Sean homogéneas o sean heterogéneas, seguimos el mismo procedimiento. Por ejemplo, tenemos tres séptimos por nueve quintos. Sin importar que sean propias, impropias, seguimos el mismo procedimiento. Se multiplican numeradores entre sí y denominadores entre sí. Es decir, tres por nueve, veintisiete. Y el denominador siete por cinco, treinta y cinco. Listo. Eso es todo. Ahora vemos si se puede simplificar. Veintisiete treinta y cinco avos. Veintisiete tiene tercera, porque tres por nueve, veintisiete. Pero treinta y cinco no tiene tercera, ¿cierto? Entonces, veamos. Treinta y cinco tiene quinta, pero veintisiete no lo tiene. Entonces, es decir que no se puede simplificar. Ahora veamos. ¿La podemos expresar como número mixto? No, ¿verdad? Porque el numerador es menor que el denominador. Es una fracción impropia. Entonces, en este caso, se queda así, sin simplificar. Su cifra irreducible es veintisiete treinta y cinco avos. Bueno, otro ejemplo. Digamos, doce medios por cinco medios. Recuerden que les dije que se manejaba el mismo procedimiento, tanto para heterogéneas como homogéneas. Entonces, numeradores entre sí, denominadores entre sí. Doce por cinco, sesenta. Y dos por dos, cuatro. Sesenta cuartos. ¿Se puede simplificar? Sí, ¿cierto? Porque ambos son pares. Entonces, sesenta y la mitad de sesenta, o sesenta dividido dos es treinta. Y cuatro dividido dos, o la mitad de cuatro, es dos. ¿Podemos seguir simplificando? Sí, porque ambas son cifras pares. Entonces, mitad y mitad. La mitad de treinta, o treinta dividido entre dos, es quince. Y la mitad de dos, o dos dividido en dos, es uno. Cuando queda una fracción así, sobre uno, cualquier número sobre uno, entonces es lo mismo que un entero. Quince sobre uno es lo mismo que quince. Entonces, no es necesario simplificar. ¿Listo? Con números más grandes. A ver, por ejemplo, veinticinco treintaavos por diez, digamos, veinteavos. Entonces, lo mismo. Numeradores entre sí, denominadores entre sí. Veinticinco por diez, doscientos cincuenta. Y treinta por veinte, es lo mismo que decir, tres por dos, seis. Y los dos ceros, tres por cero, cero, y tres por cero, cero. ¿Se puede simplificar? Sí, ¿cierto? Termina en cero, en cero, quiere decir que le puedo sacar mitad, les puedo sacar quinta, o de una vez la más grande le puedo sacar décima. O puedo ir paso a paso, como gustes. Entonces, vamos a ir paso a paso. La mitad de doscientos cincuenta, entonces recuerden, doscientos cincuenta dividido entre dos. Como hay una cifra, separo una. Una por dos, dos, a dos, cero, bajo el cinco. Dos por dos, cuatro, a cinco, una, bajo el cero. Cinco por dos, diez, a diez, cero. Es decir, que la mitad de doscientos cincuenta es ciento veinticinco. Y seiscientos dividido entre dos. Dos en seis, tres por dos, seis, bajo el cero, cero al cociente, bajo el cero, cero al cociente. La mitad de seiscientos es trescientos. ¿Puedo seguir simplificando? Sí, porque termina en cinco y termina en cero. Es decir, que los dos tienen quinta. Entonces, ciento veinticinco dividido cinco. Dos por cinco, diez, a doce, dos. Y en veinticinco, cinco por cinco, veinticinco, veinticinco, cero. Es decir, que la quinta de ciento veinticinco es veinticinco. Y vamos a ver cuál será la quinta de trescientos. Trescientos dividido cinco. Seis por cinco, treinta, treinta, cero, bajo el cero, cero al cociente. La quinta de trescientos es sesenta. Entonces, tenemos veinticinco sesentavos. ¿Se puede simplificar veinticinco sesentavos? Sí, porque terminan en cinco y cero. Es decir, que de nuevo tienen quinta. Veinticinco dividido cinco, un número en la tabla del cinco que me dé veinticinco, es cinco. Coloquémoslo por acá. Y sesenta dividido entre cinco es doce. Veamos por qué. Cinco en seis una vez, una por cinco, cinco, a seis, una. En diez, dos por cinco, diez, a diez, cero. Cinco doceavos. ¿Puedo seguir simplificando? No, ¿cierto? ¿Se puede expresar como número mixto? No, porque es una fracción propia. Y recordemos que quienes se expresan como número mixto son las fracciones impropias. Bueno, chicos, como vieron, es muy sencilla la multiplicación. Solamente es numeradores entre sí, denominadores entre sí, y simplificar la respuesta si es posible, o sea, el producto. Ahora vamos a ver el caso de la división. Por ejemplo, tenemos ocho tercios dividido cinco novenos. Entonces, resulta que en las fracciones se llama división, pero en realidad para resolverla no se divide. Se sigue este procedimiento. Colocamos la primera fracción como está, ocho tercios. Ella vuelve y se conserva igual. Pero la segunda fracción, en este caso cinco novenos, le vamos a aplicar el inverso multiplicativo. El inverso quiere decir que vamos a voltear la fracción. El que era el numerador, ahora va a ser el denominador. Y el denominador, ahora va a ser el numerador. Entonces, será cinco novenos, su inverso multiplicativo es nueve quintos. Y cuando ya le hago su inverso multiplicativo, se convierte en una multiplicación. ¿Ven qué? Aunque se llame división, no se resuelve dividiendo. Ahora multiplicamos numeradores entre sí, denominadores entre sí. Ocho por nueve, setenta y dos. Y tres por cinco, quince. Entonces, setenta y dos quinceavos. ¿Se puede simplificar? Tiene mitad, pero no, porque no termina en cifra a par. Vamos a mirar tercera. Siete más dos, nueve. ¿Nueve es múltiplo del tres? Sí, entonces setenta y dos tiene tercera. Ahora quince. Una más cinco, seis. ¿Seis es de la tabla del tres? ¿Es un producto del tres? Sí. Entonces, los dos se pueden simplificar por tres. Setenta y dos dividido tres. Y quince dividido en tres. A ver, separamos tres en siete. Dos por tres, seis. A siete, una. En doce. Cuatro por tres, doce. A doce, cero. Y quince, tres en quince, cinco. Cinco por tres, quince. A quince, cero. Es decir, que el numerador es veinticuatro y el denominador es cinco. Veinticuatro quintos. ¿Puedo seguir simplificando? Mitad y quinta. No. Entonces, lo que podemos hacer es que como es una fracción impropia, la vamos a expresar como número mixto. Entonces, veinticuatro dividido en cinco. Un número en la tabla del cinco que se acerque a veinticuatro. Cuatro por cinco, veinte. A veinticuatro, cuatro. Ya lo tenemos. Recuerden que el cociente es el entero. Es decir, que la respuesta definitiva es cuatro enteros. El residuo es el numerador. Y el divisor es el denominador. Cuatro enteros y cuatro quintos. Sería ya la respuesta de esta división. Como ven, para dividir no se divide. Si no, se multiplica, pero cuando le haya aplicado el inverso multiplicativo a la segunda fracción. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, diez veinticuatroavos dividido tres novenos. Entonces, recuerden que aunque se llame división, no se divide. Entonces, la primera fracción se conserva igual. Diez veinticuatroavos. Y la segunda, le vamos a aplicar el inverso multiplicativo. Tres novenos ahora va a ser nueve tercios. Y como le aplicamos el inverso multiplicativo, quiere decir que ahora es una multiplicación. Numeradores entre sí, denominadores entre sí. Diez por nueve, noventa. Y veinticuatro por tres, digo tres por cuatro, doce, llevo una. Tres por dos, seis, y una, siete. Veinticuatro por tres, setenta y dos. Noventa, setenta y dos. ¿Se puede simplificar? Par y par, muy bien. Entonces, vamos a dividir entre dos. Noventa dividido en dos, y setenta y dos dividido en dos. Como hay una cifra, separo una. Dos en nueve, cuatro. Cuatro por dos, ocho, a nueve, uno. Bajo la cifra siguiente, cinco por dos, diez, a diez, cero. La mitad de noventa es cuarenta y cinco. Y vamos a ver cuál es la mitad de setenta y dos. Como hay una cifra, tres por dos, seis, a siete, una. Bajo el dos. Dos en doce, seis. Por dos, doce, a doce, cero. La mitad de cuarenta y cinco es treinta y seis. Listo. Ahora vamos a ver si se puede seguir simplificando. ¿Mitar? No, porque no termina en cifra para el cuarenta y cinco. Entonces vamos a tercera. Cuatro más cinco, nueve. ¿Nueve es múltiplo de tres? Sí, tiene tercera. Tres más seis, nueve. Nueve es múltiplo de tres. Muy bien. Quiere decir que continuamos dividiendo, pero por tres. Como hay una cifra, separo una cifra. Tres en cuatro, uno. Uno por tres, tres a cuatro, uno. Bajo la cifra siguiente, tres en cinco. Cinco por tres, quince, a quince, cero. La tercera parte del cuarenta y cinco es quince. Ahora vamos a ver la tercera parte de treinta y seis. Tres en tres, una por tres, tres, a tres, cero. Bajo el seis, dos por tres, seis, a seis, cero. Entonces, la respuesta es, por el momento, quince el numerador y doce el denominador. ¿Puedo seguir simplificando? Veamos. ¿Mitad? No. Tercera, cinco más una, seis. Seis es múltiplo de tres, sí, ¿cierto? Dos más una, tres. Tres es múltiplo de tres, sí. Entonces, es decir, que continuamos dividiendo entre tres. Un número en la tabla del tres que me dé cinco, cinco por tres, quince, a quince, cero. Y un número en la tabla del tres que me dé doce, cuatro. Cuatro por tres, doce, a doce, cero. Es decir, que nuestra nueva respuesta de simplificación es cinco cuartos. ¿Puedo seguir simplificando? No, ¿cierto? Porque ninguno de los dos es par, ni el múltiplo de tres, ni el de cinco. Entonces, como es una fracción impropia, la vamos a expresar como número mixto. Cinco dividido en cuatro. Uno por cuatro, cuatro a cinco, uno. Entonces, ya la tenemos. La respuesta es un entero y un cuarto. Como vieron, chicos, es muy sencillo la multiplicación y la división. Bueno, entonces, los espero en la plataforma VPS y en nuestro encuentro virtual para que resolvamos dudas y hagamos más ejercicios de refuerzo.